chicos nos hemos enterado que en el mall de aventura plaza santanita están aperturando hoy sábado una tienda de huawei así que estamos yendo con el carro lo más rápido posible porque les queremos traer y contar las novedades que trae esta nueva tienda que es la número 4 en perú bueno chicos como les contaba hoy es la inauguración de la tienda de huawei aquí en el mall de aventura plaza de santanita nosotros vinimos porque nos comentaron que habían ofertas por la apertura de tienda recuerden que es la número 4 acá en lima así que nada estamos aquí porque les queremos enseñar qué ofertas hay qué descuentos son la verdad es que la cola fue bastante pequeña al comienzo la inauguración fue muy temprano y nosotros nos demoramos un poquito en entrar pero el ingreso fue con todos los protocolos necesarios dada la coyuntura actual en la tienda puedes encontrar smartwatch gt2 laptops routers que también los puedes usar como repetidores también puedes encontrar diversos tipos de bandas tablets covers headphones audífonos y cuentan con una gama amplia de laptops disponibles también tienen la huawei media pad t5 que nosotros lo tuvimos en el canal también puedes encontrar case a la venta de diversos colores para el gusto de cada cliente en la categoría de laptops puedes encontrar diversos modelos para diversas necesidades ya sea para un estilo más ejecutivo empresarial o simplemente si eres un estudiante también tienes la opción el cargador de estas laptops es mediante una entrada tipo c así es como la de los celulares y bueno para no seguir hablando tanto voy a dejarles con imágenes del recorrido que hicimos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuvo que ser pospuesta y hace 3 semanas la abrieron. El principal llamativo que podemos encontrar en esta tienda es, además del Mi 10T que está en oferta y ya les voy a contar a cuánto, puedes encontrar los televisores de Xiaomi. Los puedes venir a comprar aquí y aquí mismo te van a hacer la entrega del producto. En cuanto al Mi 10T que hace poco fue lanzado el 19 de noviembre para ser exactos, lo puedes encontrar con una oferta especial. Está a 2199 y te viene una van 4C de regalo. Esta promoción es solamente hasta hoy domingo, así que si tienes la posibilidad de comprarte y tienes ganas de comprarte el Mi 10T, te puede venir con una van 4C de regalo. En la tienda también puedes encontrar scooters en oferta, otros modelos de teléfono. También puedes encontrar otros productos del ecosistema de Xiaomi, como las aspiradoras robot, las lámparas, las balanzas, case, mochilas, lentes, paraguas, purificador de aire, aromatizador de aire, entre otros productos de todo el ecosistema amplio que tiene Xiaomi. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Como ven, la oferta del Mi 10T es solo hasta hoy, pero nos prometieron que para Navidad iban a lanzar nuevas ofertas. Así que les vamos a avisar cuando Xiaomi o Huawei lancen alguna muy buena oferta, ya sea en laptops, en televisores, en Mi Stick o en celulares, para que ustedes vayan a la tienda más cercana y les aprovecho. Este ha sido el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, seguirme en Instagram y dejarme en la cajita de comentarios si tienen alguna duda adicional.